Estamos muy ansiosos porque tenemos cosas nuevas, novedades, muchas cosas que van a ser la primera vez que se realizan en la ciudad, algunas en la provincia, como es el comedor central para esta gente que viene de distintos países, de distintos lugares. La verdad que estamos recibiendo hoy en día casi 100 equipos, es un número bastante grande y bueno, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que todo pueda salir bien. Bueno, ¿equipos de qué clubes? Algunos como para mencionar, destacar, que van a estar viniendo. Sí, hay, por ejemplo, tenemos la posibilidad de contar con talleres de Córdoba, que vienen desde lejos, bueno, tenemos la posibilidad de contar con más de 20 equipos de Brasil, algunos de renombre como Gremio, Atlético Paranaense, vienen algunas estructuras que nosotros por ahí normalmente no conocemos, pero son equipos que en Brasil son muy conocidos, de mucho renombre y realmente muy orgullosos de que vengan a poder compartir este evento aquí en la ciudad del Dorado. ¿Qué categorías vienen? Bueno, en el caso de la gente que viene de afuera de Brasil, vienen prácticamente en todas las categorías, hasta una novedad que vienen en chiquititos, que normalmente a estos eventos no suelen venir, viste, las categorías más de base, bueno, esta vez están viniendo los chiquititos en categoría 2011, 2010, 2009, 8, 7, tenemos 11 categorías, hablando de chicos desde en 4, 5 años hasta 16, 17 años, así que tenemos bastante movimiento para ese fin de semana. Bueno, ¿en cuántas canchas se van a estar disputando los torneos? Bueno, lo que son las canchas, vamos a contar acá en la ciudad del Dorado con Esportivo el Dorado, Guaraní y, bueno, Hogar y Selva. Y en Piraí contamos con la Villa Olímpica, que sería la sede central para la inauguración del evento. ¿Cómo es la modalidad de los torneos en cada una de las categorías? Bueno, todos tienen la misma modalidad, es tipo mundialito, como zona de grupos de 4, digamos, y lo lindo es que tienen la posibilidad de participar por dos copas, que es Copa de Oro y Copa de Plata, eso hace que los chicos que vengan de lejos aseguren un mínimo de 4 partidos y tengan la posibilidad de, si no le va tan bien en el grupo, poder seguir participando por un trofeo más. Bueno, se va a invadir, chicos, ¿cuánta gente estiman ustedes que va a haber aquí en la ciudad del Dorado y alrededores? Y, bueno, por lo que tenemos ahora agendado, por la cantidad de equipos, serían en promedio casi más de 2.000 chicos, tenemos... Eso genera también que, aparte de los chicos, siempre venga el papá, el abuelo, el tío, y, bueno, nosotros estamos queriendo, o calculamos más o menos 5.000, 8.000 personas que vienen a nuestro evento. ¿Quiere decir que camas van a estar ocupando no solamente de la ciudad del Dorado? Sí, la verdad que ese es un tema, nosotros justamente estamos tratando de conseguir para algunas delegaciones importantes, conseguimos, gracias a Dios, acá una de las escuelas que fueron parte, que son parte de este evento, contamos con 7 escuelas, que sin ellas también esto no sería posible. Y, bueno, algunas delegaciones por ahí que vienen de Brasil o de Paraguay, como no pueden traer muchos colchones, ahora estamos tratando de conseguir colchones para alguna de las delegaciones. En cuanto al comedor central que van a estar realizando, bueno, algo llamativo por lo que contabas, que van a reunir a todos los que vienen, les visitan en un solo lugar, ¿cuál va a ser ese lugar? Bueno, nosotros lo vamos a realizar acá en el Galpón 10, que yo creo que es un lugar muy lindo acá en la ciudad del Dorado, es un lugar estratégico, es un lugar de los más reconocidos y siempre alberga las distintas fiestas que se hacen acá en el Dorado. Y, bueno, se le invita a los comercios que quieran ser parte, poder poner un stand en el mismo, comentarles de que siempre va a haber un movimiento parejo, digamos, desde la mañana, tarde y noche, porque a las delegaciones se le da el desayuno, el almuerzo y la cena, el cual va a tener la posibilidad de contar con números musicales, partes folclóricas, bueno, distintos tipos de eventos. Y, mayormente, entre 900 y 1.200 chicos o personas van a estar presentes diariamente, digamos, en el comedor. Así que es una buena oportunidad también para los comercios que quieran acercarse y ser parte, bueno, de generar un poco un movimiento acá en la ciudad del Dorado. ¿Ya tienen confirmaciones? Sí, sí, tenemos ya varios stands, tenemos mucha gente que se está acercando a participar, todavía hay cupos. Pero, bueno, como la idea es que la gente que viene de afuera de nuestra ciudad se lleve la mejor imagen posible, también aprovechar si se quieren llevar alguna artesanía, algún recuerdo, bueno, eso siempre es importante. Igualmente, para realizar este evento hay que tener mucho respaldo, mucho apoyo, seguramente hay agradecimiento de por medio. Sí, yo realmente tengo muchísima gente para agradecer, no me quiero olvidar de ninguno de ellos, por eso realmente agradezco mucho de la gente que está colaborando, la gente que auspicia, la gente que está en el banner, las distintas empresas. Y realmente, día a día queremos que esto crezca, que esto deje una base sólida acá en el Dorado para que en un futuro, digamos, tengamos mucho más movimiento y, bueno, que el fútbol realmente sea una de las capitales del fútbol infantil acá en nuestra región norte. Sin duda que los chicos el doradense que vayan a jugar van a querer también, o tienen la expectativa de poder ser vistos por distintos clubes que vos mencionabas. Sí, tal cual, la verdad que vienen veedores. También se trata de eso un poco. Sí, yo creo que aparte de la competencia, la sana competencia, nosotros por ejemplo hablábamos con las delegaciones de Brasil, ellos me decían, Marcelo, poneme con un argentino, no quiero jugar con el brasilero, quiero jugar con el argentino, y así sucesivamente. Entonces, eso es lindo para los chicos que tengan una competencia con otras culturas, con chicos que vienen de otros lugares. Creo que todos nosotros absorbemos y aprendemos muchísimo de eso. Entonces, la experiencia realmente es única. Y hablando por ahí del tema de los veedores, sí, vienen prácticamente de esos 20 equipos, vienen 10 veedores de distintos clubes importantes, los cuales van a estar acá en la ciudad, viendo chicos también. Vienen un equipo, un agente de Buenos Aires también a ver chicos. Así que, bueno, estaría muy bueno que toda la gente en general pueda acercarse y pueda ser partícipe de esto. Bueno, ¿esto va a tener un costo de entrada? Sí, nosotros lo fijamos con los clubes, porque justamente a partir de este año nosotros trabajando con los clubes, realmente oxigenamos y ayudamos a las distintas instituciones. Es más, cada una de las instituciones, como Esportivo, Guaraní, la Villa Olímpica también, que tiene la gente nacional, ellos tienen acceso al 100% de la cantina. Ellos generan toda la cantina, es un recurso importante que le queda al club y a las distintas categorías. También ellos generan el 50% de las entradas, también queda para el club. Así que yo creo que es un evento que si trabajamos todos en conjunto, va a ayudar a muchísima gente. ¡Gracias!